Presidenta de la Mesa Directiva, con su permiso. Saludos a diputados y diputadas, compañeros y público que nos acompaña. Muy buenas tardes. Felipe Carrillo Puerto cuenta con el mayor número de población indígena. En Quintana Roo, el 12.3% de los infantes tienen desnutrición. En mi andar, en el día a día, por las 88 localidades, es notorio la falta de seguridad alimentaria en niños y niñas de nivel preescolar. Extiendo un agradecimiento a los diversos sectores y organizaciones juveniles de mi municipio. Por su respaldo, muchas gracias. A la diputada Tiara Chilesque, por su compromiso al sector juvenil, muchas gracias. Como representante del municipio de Felipe Carrillo Puerto, propongo que sea obligatorio otorgar desayunos totalmente gratuitos a niños y niñas que estudien en las escuelas de nivel preescolar. Y que existan comités de vigilancia para no al cobro de cuotas voluntarias, ningún 4, 5 o 10 pesos. Basándome en el artículo 16, fracción 21, para la adición y o creación del artículo 111 bis, Ley General de Educación de Quintana Roo. También aprovecho para reabrir aquí un interés en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, en la ciudad y comunidades, la creación de la Universidad de Quintana Roo, que es propia del interés de los estudiantes en Carrillo Puerto. Contamos con los terrenos disponibles para la creación. Así que exhorto a mis diputados de este congreso que seamos escuchados y que abramos ese apartado para la creación de la Universidad de Quintana Roo. Gracias. Los jóvenes somos la fuerza del presente y parte del futuro. ¡Vamos con todo Quintana Roo! ¡Vamos Carrillo Puerto! ¡Es cuanto! ¡Aplausos!